Un usuario de Reddit recientemente publicó un video captado por las cámaras de seguridad de un restaurante en Reino Unido, donde un hombre se encontraba realizando la limpieza del lugar, pero algo extraño ocurre en ese momento. Vemos que mientras se encontraba limpiando la mesa, un recipiente de sal se desliza frente a él por sí solo. El hombre se queda confundido ante el reciente evento que acaba de presenciar. Sin embargo, mucha especulación se ha generado en torno a este caso, sobre si podría tratarse realmente de algo paranormal, ya que el lugar donde está ubicado el restaurante tiene antecedentes de ocurrir actividad sobrenatural. Incluso, los trabajadores aseguran haber experimentado alguna actividad extraña alguna vez. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se trata de algo sobrenatural? ¿O tiene explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos un hombre que trabajaba de profesor en una escuela de más de 400 años de antigüedad, pero que últimamente ha estado siendo testigo de cosas extrañas ocurriendo. Y es en una noche que decide grabar para ver si logra captar algo. Y esto, fue lo que pasó. Vemos que uno de los cuadernos cae repentinamente, a lo que el hombre sale corriendo inmediatamente del lugar. Aunque algunos comentan que se trataría de alguna broma, tú, tienes la última palabra. ¿Podrá estar esta antigua escuela realmente embrujada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla ha publicado diversos videos documentando la escalofriante actividad que ocurre en su casa. Todo comenzó en el año 2015, cuando la mujer llamada Candice Garner y su esposo asistieron a una fiesta de Halloween en un lugar abandonado, que además, aparentemente estaba embrujado. Lugar donde la mujer sentía como si algo o alguien la estuviera observando frecuentemente. Sin embargo, poco después de la fiesta comenzaron a experimentar una extraña actividad en la casa. Atentos. La actividad se va volviendo constante e intensa cada vez. Varios objetos pueden verse moverse por así solos. Incluso, en más de una ocasión, parece como si la entidad quisiera lastimar físicamente a la mujer. Luego, durante una tarde, mientras Candice descansaba, las cámaras pudieron captar algo aterrador. Vemos que algo agarra a la mujer, quien despierta aterrada, grita. gritando, pidiendo ayuda a su esposo. Todo esto ha hecho considerar a Candace buscar alguna ayuda, pero lamentablemente no ha habido más actualización respecto a este caso desde hace un buen tiempo. Entonces, ¿podrá ser acaso esto alguna entidad maligna acechando la propiedad? ¿O crees que pueda tratarse de algún montaje? Tú decides, escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, una mujer se encontraba viendo el noticiero. Sin embargo, algo raro llamó fuertemente su atención, por lo que decidió compartirlo con su audiencia. Atentos. Una sombra pasa rápidamente frente a la cámara. Algunos usuarios comentan que esto puede ser un error de la lente, mientras que otros afirman que se trataría de algo sobrenatural. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser esto un simple fallo de cámara? ¿O es algo más inquietante? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla en esta ocasión ha compartido un video cuando se encontraba en la casa de un amigo pasando el rato. Sin embargo, empezaron a escuchar extraños ruidos, razón por la cual decidieron ir a revisar este anormal momento, ya que no había nadie más en la casa. Y esto fue lo que captaron. ¿Tienes algo? ¿Qué es lo que quis fossila? La casa de ahora sumbora? ¿Qué Every time I start recording this, Tom's. So yours? Yeah. Your room? Yeah. Yeah. Right there. Right there. Luego de ingresar a la habitación de la cual se oían los ruidos, se dan con la sorpresa que todo estaba esparcido. Esto, a pesar de que no había nadie en la casa, y aunque no pudieron captar nada con su cámara, en cambio, la cámara de seguridad de la habitación pudo registrar parte de lo que estaba ocurriendo allí. Así es. Un plato cae de la mesa por sí solo, para que momentos después llegue el dueño y vea que no hay nadie en la habitación. Luego, durante otra noche cuando se fue a trabajar, había cambiado la posición de la cámara, y al regresar y revisar la cinta, se dio cuenta que había captado algo. ¡Suscríbete al canal! Luego de este video, no ha habido más actualización respecto a este caso en específico. Sea cual sea el motivo de ello, no cabe duda que algo escalofriante está ocurriendo en esa casa. Entonces, por hacer esto real evidencia de actividad paranormal, tú decides. La cuenta de TikTok Joker, que publica diverso contenido, y como puedes ver, nada enfocado en temas místicos, en una ocasión, compartió un particular video cuando se encontraba viendo televisión en su casa. Momento en que todo parecía transcurrir con normalidad, pero que a partir de un extraño ruido, todo cambiaría inesperadamente. Vean mi gente, yo realmente no creía mucho en estas cosas. Yo vivo totalmente solo. ¿Escucharon a favorita? ¿Escucharon? Sí. Pincha. Yo vivo solo, aquí no hay nadie. Se los juro, yo vivo totalmente solo. No puede ser, o sea, no puede ser. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy cagado. Estoy cagado. Cagado. No puede ser. Dios Dios. No seas tan mamón No, 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 no No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Uy, Dios, Dios, Dios No, no, no No, no, no Vean, les juro Les juro Que acabo de escuchar La mal, no sé si vieron La maldita silla moviéndose No puede No puede, maldita ser Posible Vean, yo estoy solo Yo vivo con nadie, van a oír hilos No No puede No puede ser 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 No hay nadie No hay ni mierda No hay nadie No hay ni una mierda No hay nadie Constantes e insistentes golpes Pueden escucharse en la puerta de la habitación El hombre aterrado sale a revisar, pero no había nada. Luego de esto, la actividad parece haberse calmado, pero esto fue solo por unos días, ya que cada vez que volvía del trabajo, encontraba todas las cosas desordenadas. Y es una vez durante las 3 y media de la madrugada que captaría algo espeluznante. Tomar medidas muy serias porque... Ayer hice una grabación, son las 3.21 de la mañana. Ayer hice una grabación en la noche sobre un bombillo. Quiero que ustedes chequen ahora que lo voy a meter con el video. Yo le puse play y escuché algo que me tiene muy atemorizado. A mi gente les quiero enseñar algo. Son como las 3 y media de la mañana. Ese bombillo es algo muy extraño. Por dicha ya la actividad como que se ha parado, no han sucedido cosas extrañas. A veces llego del trabajo y encuentro cosas en la cocina, en mi cuarto, en otro lugar. Y no sé cómo. ¿Quiero enseñarles algo? Vean que no es mi flash. Ese bombillo lo tengo apagado. Está apagado y sigue brillando. No entiendo qué mierda. No entiendo. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Escuché algo? Parece escuchar algo. Es muy extraño. No sé si es que se mantiene mucha recarga de energía o qué mierda. No entiendo. Está muy raro, la verdad. El dueño de la casa comenta que estuvo experimentando algo muy extraño con los focos de la propiedad. Momento después, se logra escuchar una voz de una mujer diciendo, déjame en paz. Entonces, ¿por hacer esto real evidencia de que alguna entidad da vida a esta casa? ¿O simplemente es una farsa elaborada? Tú decides. En el siguiente video publicado en la cuenta de TikTok que ya hemos visto anteriormente, en esta ocasión, se puede ver a la madre tatuando a un cliente en casa. Sin embargo, no esperaba ser interrumpida de esta manera. Atentos. Vemos como la mesita se mueve por sí sola, para luego, una de las sillas se deslice fuertemente. Lo cual, obviamente aterra a las mujeres que estaban allí, las cuales salen corriendo rápidamente. La actividad paranormal se ha vuelto algo cotidiano en la vida de esta familia, por lo que es probable que no pasara mucho tiempo antes de volver a ver algo escalofriante nuevamente. En el siguiente video, un padre se encontraba trabajando en su oficina, cuando su menor hijo ingresó molesto a comentarle que un hombre se encontraba moviendo sus juguetes. El padre se dirige hacia la sala y encuentra todo esparcido. Y aunque en primera instancia pensó que su propio hijo podría haber ocasionado esto, de todos modos, decide revisar lo que había grabado la cámara de seguridad. Y cuando lo vio, quedó perturbado. ¡Gracias a ver! Vemos que un carrito, además del parecer, la cama del perro comienza a deslizarse por sí solo. El niño inocentemente trata de detener el movimiento a pesar de estar completamente solo, pero la cama se desliza hacia él bruscamente, como si algo realmente lo estuviera manipulando. El padre aterrado no ha encontrado explicación alguna para lo captado. Tal parece que el niño decía la verdad acerca de este hombre. ¿Y tú qué harías en la posición del padre? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!